¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Híjole! ¡Vete para allá! ¿Qué hubo a todos? Aquí Max y Joshua. El día de hoy jugaré este juego llamado The Walking Fish o el Pez Caminante. Y pues antes de comenzar, un saludito a Diego347, Eds, Roncito690, Maciel Tapia, Mike IT y Dragon Ball Army. Y pues, ¡comenzamos! Muy bien, ya comenzó el juego. Y pues vemos una computadora vieja y una hoja toda cochina. Hmm, entendible. ¿Hola? A ver, escuchemos. Ok. Ah, ok, ok, ok. Bueno, según lo que entendí es que un sujeto llamado Bobby dejó una banda de ellas llamada Fish o Pescado. ¿Y que también hubo un incidente en una fábrica de pescados también? No lo sé. Me imagino ese Bobby, ¿no? Deja el grupo Huachinango para irse al Océano Pacífico para buscar una mejor vida. Sí, 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 sí. ¡Oh, híjole! ¿Quién tumbó todo aquí? ¡No! ¿Alguien tiró el café? Recuerden, el café es sagrado. Espero encontrarme al madafaka que tiró el café. Nadie tira un buen café. The Walking Fish. El pez caminante. Muy bien. Ya quiero jugarlo. A ver qué tal está. Muy bien. Ahora sí ya estamos en el juego. Ok. Me manejo con el mouse. Y tengo una linternita. A ver. Muy bien. Sí funciona. Ok. Supongo que voy a tener que indagar en esta extraña fábrica, edificio, no sé lo que sea. Y esta es la puerta para entrar. Pero... Está cerrado. ¿Por qué? Porque está esta cochinada aquí que me pide un código. ¿Cuál será este código? ¿666? No. Bueno. Supongo que tendré que buscar por aquí afuera. ¿Qué será esa pequeña cabañita? No lo sé. Veamos. Bueno. Parece ser que también voy a ocupar llaves. Y hay una cosa extraña allá adentro. Una bolsa. Un paquete. No sé qué sea. Pero lo importante aquí es que debo encontrar el código. ¿Dónde está ese código? A ver. ¿Hola? ¡Un guachinango! O una sardina. O un veracruzano. No sé. Bueno. Supongo que tendré que tener cuidado con esa... Con esa cosa. Ok. Supongo que es esto, ¿no? ¿Qué dice? 99.55. Ok. Y está encima de una computadora viejita. ¿No será la misma que vi al inicio? No lo sé. Pero otra vez. 99.55. Muy bien. Es hora de entrar. Muy bien. Acceso. Ah, ok, ok. Ok. Se jala. Se jala. Ya iba a decir... ¿Cómo reyos entro? A ver. Buenas. Ay. Qué extraños cuadros diría yo. Un sujeto con la cara toda manchada de sangre. Guitar Hero. Nice. Este... No sé. Lo que sea. Un ninja. Y... Una persona quemándose. Bueno. Ay, no. Miren. El pobre café. Chale. Bueno. No importa. Veamos a ver qué más hay por aquí. Mantecado. Ni modo. Perdón. Pero cada microondas me recuerda a mantecado. Bueno. Sigamos indagando. No había nada de valor allá. Así que... Busquemos. Ah, espérate. Este cuadro era el del inicio. Así que... Aquí. Sí, 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 sí. Es aquí. ¿Algo de valor? No. Ah, sí. Ahora sí. La hoja cochina y... Ah, puedo interactuar con la computadora. A ver. Veamos qué dice. Recientemente encontré un C4. Bueno, un explosivo. Dentro de la fábrica. Ok. Perdí el detonador en el taller. Y escondí el C4 dentro de la pequeña cabañita que vimos afuera. Ok. Afortunadamente, la llave está en... La cabina de control del taller. Ok. Ajá. Si alguien detona el C4, espero que Dios no se encuentre en ese lugar. Bueno. Eso mataría a todos en el taller. Incluso a un monstruo. Curioso que diga incluso un monstruo, ¿eh? Demasiado explicativo. Y un código. Y un código. 37-45. 37-45. Supongo que eso lo voy a ocupar, ¿no? No hay nada en la basura. Y... Este es el... Fish. Qué extraño programa, ¿eh? Entendible. Bueno. Prosigamos. Hola. Eh... Fatal. Error fatal. ¡Uy! Mi garganta. ¡Urgh! Eh... Bueno. No creo que esto tenga mucha importancia, la verdad. Solo es una... Es un pantallazo azul como en Windows. Y no puedo utilizar este código. Entendible. ¿Cuál era el código? 37-45. Muy bien. ¡Ay, Dios! Muy bien. Los baños. Mmm. ¿Ser un vampiro o simplemente no quisieron ponerme a mí un reflejo? ¿Hola? ¿Quién se fue por ahí? Oigan, ¿y si el pescado vino del escusado? Digo. Bueno, no creo. Era un pescado enorme. Mmm. Cerrado. Cerrado. ¿Y un baño a la mitad? Ok. Híjole, nomás tenían la mitad del presupuesto, ¿no? Bueno, ok, ya. Y más baños. También vacío. Y aquí. Híjole. En lugar de construir dos baños a la mitad, mejor uno, ¿no? Pero bueno. Equidad. ¡Ah! Ya, ya, ya. ¡Uh! Ok. Se fue la... La luz... No sé por qué, pero bueno. El código. Chintarolas. Treinta y siete... Cuarenta y cinco. Acceso. Ah, ok. Se va a ver así. ¡Uy! ¡El pescado! Atrás. Atrás. Atrás, sardina. Es curioso. Digo, es un juego de miedo, pero... Por el momento, todo está tranqui. Eso es bueno. Bueno. A esperar hasta que me encuentre a la cochina sardina, ¿verdad? Ajá. Pero bueno. Es hora de continuar. Me meto, me meto. Rápido, 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 rápido. Que ya viene la sardina, seguramente. ¡Ah! Muy bien. Eh... ¿Qué es esto? ¡Ah! Las llaves, las llaves. Las llaves que había dicho eso en la computadora. ¿Y ahora qué? Mmm... ¡Uy! ¡Híjole! ¡Hola! ¡Hola, pequeña sardina! Eh... ¿Te puedes largar, por favor? Ok, ok, ok. ¡Qué extraño! Pensé que entraría por aquí o algo así. ¿Hola? Espérate. ¿Ese sonido son mis pies? Creo. Ok, ok. La pequeña sardina se fue por allá. Así que... Eh... ¡Uy! ¡Uy! Había camino para allá. Ok, entendible. Ok, un botón. No puedo activarlo. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Y esto? ¡No! ¡No! Pues... ¡Me mató el pescado! ¡No! ¡Otra vez al inicio! Muy bien. Ya estoy aquí de nuevo. Ese cochino... Esa cochina sardina... ¿Me mató la madafaka? Pero bueno. ¡No, no, 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 no! ¡Métete, métete! ¡Híjole! Si me descubre estoy muerto, eh. Si me descubre estoy muerto sí o sí. Valiendo queso. Ok. Tengamos cuidado con esas méndigas sardinas. Ok, sardinita. Ok, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. ¡Corre, perra, corre! No, 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 no. ¡Ay! Híjole, vete para allá. ¡No, no! ¡Se va a entrar! ¡Sardina, vete, por favor! Híjole, mírala. Está ahí. No se va. Híjole, es una pequeña sardina, pero igualmente me da un poco de escalofríos, ¿eh? Digo, no puedo creer que le tenga miedo A una pequeña sardina, a un pequeño guachinango Ay, pero bueno, a ver, ahora sí ¿Qué era esto? Ok, ok, es el detonador que habían dicho Ok, ok Ok, ok, por ahí viene la sardina Así que me meteré por aquí Ok, córrele, córrele, córrele Ok, estoy a salvo, estoy a salvo Híjole, pero bueno La llave Esta llave seguramente es para la pequeña cabañita que está afuera Así que, ahorita regresaré Adiós, pescado ¿Hola? ¿Y todo esto? Ay, no me digas que va a aparecer aquí ese cochino guachinango Digo, miren, hay un pescado ahí Y más pescado Híjole No te puedo sacar de ahí, pequeño pescado No quiero que termines igual que mantecado Prender Bueno, creo que ya no puedo hacer nada aquí Pero, qué curioso diría yo Cerrar Y cerrar por si acaso No quiero que salga el guachinango Me pregunto si seré yo un guardia de seguridad O no sé, la verdad Pero es curioso que esté yo aquí investigando esta extraña fábrica Abrir Muy bien Es hora de ir por ese paquete extraño El cual es un C4, ¿verdad? Sí, 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 sí Y ahora con esto No sé qué es lo que debo que hacer Supongo que mi misión es ¿Cómo se dice? Hacer volar a ese guachinango A esa sardina Pero no sé cómo hacerla Digo, no sé cómo hacerlo Cuidado Puede haber una sardina cerca Seguramente en una parte del juego me pedirá que ponga el C4 Y pues ahí va a quedar, ¿no? Muy bien Ok, esa es la táctica Para que no me atrape el cochino guachinango Voy a dejar que avance Y una vez que avance me escondo en la cabina Y cuando regreso otra vez por allá ¿Cómo decirlo? Pues camino, sí, sí, sí ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Ahí está Digo, ¿por qué esta vez quiso venir? ¡Ay, Dios! No puede ser, le tengo miedo a un guachinango Sí, 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 sí Vete, vete, vete Aunque me da risa cómo se ve ahorita, ¿eh? ¡Híjole, híjole! Está más atento, está más atento ahora Ya que sabe que vengo a destruirlo A ver, guachinango Ok Ahí está atrapado el madafaka Bueno, ahorita que lo veo bien ¡Híjole! ¿No se habrá comido a los trabajadores o algo? Digo, mírenlo Tiene la boca toda ensangrentada ¡No! ¡No puede ser! ¡Me mató! ¡No! A repetir todo Pensé que se... Pensé que se estaba regresando Bueno Bueno Ya Lo que me enfada es que debo que regresar Debo que hacer todo otra vez ¡No! Muy bien Ya regresé ¿Cómo se dice? Ya recogí el C4 Y pues mi única misión ahora Es... ¿Cómo se dice? Ir por... Ese cochino detonador Ay, ok Ahí va el mendigo pescado Sí, es ir por ese... Em... Detonador Y hacer volar al mendigo pescado ¡Ahí va! Me imagino lo siniestro que es, ¿no? Estás aquí en una cabina normal Y de repente aparece un guachinango Ahí de la nada, ¿no? Mirándote Ok, mi oportunidad Lo curioso es que no puedo activar esa cosa Así que... Ok 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 ¿Y el activador? Híjole ¿Dónde quedó el activador? Córrele, córrele, córrele ¡Uy! 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 ¡Ya vete! Sigue tu camino, madrefaca Híjole Esta vez iré por este camino Por donde va él Capaz que allá es donde debo que ir Muy bien Ya crucé toda esta parte otra vez Esta es la única parte que me falta explorar Y pues supongo que el C4 debe que estar Digo, el activador Y en efecto, aquí está Hmm Pues lo tomamos Ok Se usa para explosivos Ah, ok Ya sé que aquí lo voy a tener que dejar ¿Verdad? En efecto ¿Y ahora qué? Supongo que debo que escapar, ¿no? Ok, ok Escapemos pero con cuidado Tendré que reiniciar todo Con cuidado Diría yo Sí, 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 sí Ok Yo nomás quiero que avance el pez Ver al cochino pescado Es lo único que quiero Ok ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Viene el guachinango? ¡Híjole! Ay, ok, ok Se regresó el cochino guachinango Se regresó Ay Ok, ok Es eso, ¿no? Híjole, 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 híjole Híjole ¡Ay! ¡Ay! Por un momento pensé que me iban a atacar o algo O más bien que me iba a ver ¡Córrele, córrele, córrele! Ya, ya, ya quiero salir de esta extraña fábrica Es que nada, ¿qué hice aquí? Ok Otro pantallazo azul Córrele, 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 córrele Adiós, mendigo pescado ¡Ehm ¡Ay! ¡El pescado se quiere salir! ¡El pescado quiere salir! ¡Vámonos! No, 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 no Ya no, ya no me importa nada Ya no me importa nada Solo quiero huir Híjole, sí El pescado tiene piernas Pero no brazos Así que ni modo ¿Y ahora qué? ¿Va a explotar o algo? Supongo que debo que irme aquí, ¿no? A ver Necesito pensar Espacio Q Enter Clic Q E Creo que ya lo activé ¡Sí! Lo activé con un botón No sé cuál apreté, la verdad ¡Adiós, ceviche! Digo, ¡Adiós, sardina! Se murió Se petateó el mendigo guachinango Y pues bueno Esto fue The Walking Fish Espero que les haya gustado Sé que fue un juego cortito Pero no sé Lo disfruté, la verdad Pero bueno Espero que les haya gustado Si es así, denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye ¡Suscríbete!